La Biblioteca Pública Piloto celebra por primera vez la Semana de la Salud Mental, un proyecto que nace tras un estudio a un cuestionamiento que se realizó sobre los intereses de los usuarios acerca de las temáticas de interés, el cual arrojó que el 68% considera que en la Biblioteca Pública Piloto no pueden faltar temáticas como estas. Una propuesta con la que buscamos ofrecer a la comunidad servicios y contenidos que aportan al desarrollo de nuestra vida integral. Con esta agenda abrimos puertas al diálogo en temas de interés y de actualidad. Hablar sobre salud mental nos permite conocer más a un nivel más profundo, más humano y mucho más empáticos para la comunidad. Durante cinco días en la Biblioteca Pública Piloto se puede disfrutar de una agenda cultural, académica y pedagógica con estrategias como los escuchaderos de la Alcaldía de Medellín, taller de Mindfulness, con Lego y la charla de amor propio. Hemos dispuesto en la plataforma de Cosmoteca libros de interés sobre crecimiento personal. También hemos preparado centros de interés y bibliografía con materiales físicos en nuestra sede de la Biblioteca Pública Piloto y filiales. Así que acompáñenos, participemos porque juntos podemos crear conciencia de la importancia de la salud mental para nuestro territorio, comunidades y las familias. Toda la programación está disponible en www.bibliotecapiloto.gov.co. Programación Semana Salud Mental 2023 con todos los horarios y temáticas para cada día.